Gestar un bebé supone vivir una época de máxima exigencia física. Aunque te cuides muchísimo, durante el embarazo pueden aparecer algunas molestias que requieren alguna atención especial. Entender la causa de estos síntomas y saber que son normales y transitorios te tranquilizará y te ayudará a sobrellevarlos. Molestias digestivas. Durante el embarazo, a causa de las hormonas y la recolocación del estómago, la digestión es más pesada. Enseguida se nota la sensación de saciedad, así que es más fácil que produzca reflujo y que notemos sensación de quemazón. Hacer comidas frecuentes y evitar los alimentos de difícil digestión a veces suele ser suficiente. Piernas pesadas y varices. Algunas mujeres, sobre todo si ya tenían varices o mala circulación, suelen tener dolor o pesadez en las piernas o aumento en el tamaño de las varices. Algunas de estas medidas pueden darte un alivio. Elevar las piernas. No deben colocarse en alguno recto con el cuerpo, posición que comprime la circulación en la ingle. Una buena postura es tumbarse y colocar las piernas algo elevada. Duchas frías. Otro método consiste en aplicar agua fría en las piernas durante unos segundos al acabar la ducha diaria, además de evitar los daños muy calientes durante largo rato. Medias compresivas. Si se permanece mucho rato de pie habitualmente, es aconsejable emplear medias compresivas y compensar esta inmovilidad haciendo algo de ejercicio. Dolor en las mamas. Durante el embarazo, el tamaño de las mamas varía y en algunos momentos puedes tenerlas muy sensibles e incluso pueden sentir dolor. Un sujetador adecuado sin aros y que no comprima puede aliviar las molestias, pero no es conveniente dormir con él. Si el pecho no es muy voluminoso, prescindir del sujetador también puede ser útil. El ejercicio y el uso de algún producto hidratante ayuda. Prueba los nuevos pants de cuidado puro y natural de Hoggies en tres simples pasos. Uno, deslízalos hacia arriba como si fuera un pantaloncito. Dos, quítalos rasgando los laterales. Tres, para desecharlos, enróllalos y ciérralo con la cinta.